Y bueno que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales Aquí nada menos para enseñarles las notificaciones de una aplicación en un dispositivo con el sistema operativo de IOS O sea de Apple Y bueno ya sea un iPad, un iPhone o lo que sea con este sistema operativo Y prácticamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado de configuración como pueden ver aquí Y damos clic ahí Una vez en configuración lo más seguro es que aparezcan aquí encima Y podemos ver entonces esto Vamos a dirigirnos hasta abajo hasta donde están las aplicaciones Como pueden ver aquí están Y vamos a seleccionar la aplicación que queremos que ya no lleguen notificaciones En este caso aquí Discord Cada vez que llega una notificación de un grupo en el que estoy se enciende la pantalla Y bueno se ven los mensajes En este caso pues le vamos a dar a notificaciones Y si la queremos pues deshabilitar todas Le damos a clic aquí Y como pueden ver se deshabilitarían todas las notificaciones En este caso si es una notificación de aplicaciones como Facebook Como pueden ver aquí se pone en las redes sociales Pues damos clic en Facebook Y aquí vemos que nos sale lo mismo Pero si sale algún apartado que dice configuración Damos clic ahí Y ya si podríamos venir a notificaciones Y aquí seleccionar lo que queremos pues Las notificaciones que queremos desactivar En centro de notificaciones Sonido Globos en los inicios Ver en la pantalla bloqueada O sea esto es lo que más me molesta Que el iPad se esté encendiendo a cada rato Para mostrar la notificación En este caso pues era lo que quería desactivar en Discord En Discord Desactivé todas para hacer el ejemplo Pero ya voy a ir a regresar Y a desactivar esto Entonces si quieren desactivar todas las notificaciones En Facebook En ejemplo Pues ahí ya se irían todas Y se pueden ir ya para atrás Para atrás Y ahí se guardan los cambios En este caso voy a regresar a Discord No quiero desactivar todas las notificaciones Bueno Aquí Esto estaba así En notificaciones Voy a permitir las notificaciones Y entonces ver en la pantalla bloqueada Y desactivo esta opción Que era lo que quería hacer Y ya cuando esté bloqueado el dispositivo No comenzar a encender la pantalla A mostrar esas notificaciones Que como lo digo Por el rato Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Y también suena 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 Y es algo tedioso Bueno Sin más preámbulos Ya sí que me despido Cualquier cosa Pues déjenlo ahí En la caja de comentarios Que yo les daré ayudando En lo que pueda Chao Un saludo Un saludo Un saludo